Ladies, I'm in the mouth, right now, Jacob forever, el demonio Shaka, para todas las mamis que en la pista, DJ Romy. Yeah, yeah, que volamos, somos nosotros, un poco con flot más duro, mírala como baila. What you do? Es la dueña de la disco y lo que quiere es invitarla a un drago, y meterla hasta vamos. Te pusiste loca cuando pedí los besos de tu boca, pediste pun, pediste tú, no me infles más, son locas, que esta noche voy a darte lo que te doy. El burro es lo curro, cuando yo la copa te juro gane pa' churro. Si se pone fruta pa' changuearle el burro. Na, 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 Na Na Ná ¡Nanana, na mã, årla pa' arriba pa' la litoria Na, 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 na-na, na-na-na, te-te-te-te-te roto Ju ch clicked, j combatra Dice ahora como baila Esら dueña de la deki ito lo que quiere es imitar Lo más duro. Y meterla hasta bravo. Mírala como baila. Ella, ella es la dueña de la disco y lo que quiero es invitarla a un travo. Con la madre en el aire. Y meterle a tu bravo. El, el inmortal con chanchi, a la revanchi. Esto no es con víctima, esto es con planchi, planchi, planchao. Todo el tiempo activado, sin horario pa' llegar al cao. Estamos duro, duro, y contra el muro, duro. Y si se pone Farruka, le mete el mano oscuro. Ella sabe que está vengando con los dos más duros. Y esto que seguro, seguro. Na, 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 na. Forever Music. Na, 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 na. Con las manos en el aire. Na, 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 na. Que hay que fichar. Na, 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 na. Vamos arriba. Vamos arriba como baila. Es la dueña de la disco y lo que quiero es invitarlo a un drago. Y meterla hasta abajo. Mírala como baila. Es la dueña de la disco y lo que quiero es invitarlo a un drago. I dican la mano a otro data. Uh 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 uhu. Dj, Dj Rhones. Está en la mano de oro ya. Salud, salud y mucho éxito, de hecho estamos hablando del gran éxito del CD El Imurtado. Dedicado para las ladies, son muchos años en esto, man. Gracias por ver el video.